hoy vamos a seguir trabajando nuestro capitone o drapeado listo les voy a explicar ahora sobre los moldes que les manda el pdf para el cd cocina ya les he mandado para el cd cocina entonces les he mandado en a4 son ocho hojas las cuatro primeras hojas miren así aquí ya las he puesto bueno les he puesto 1 2 1 2 3 4 ya ustedes se van a un poco se van a complicar la vida pero ustedes donde vean la hoja del círculo 2 en la hoja 1 donde venga el círculo 1 en la hoja 2 ya por para que les salga de esta forma miren ahí está la licuadora ahí está armadita mire así te lo colocan de esta forma aquí está la licuadora que dice tres piezas de tela cocina y cuatro piezas enter tienen que pensar el término ya porque tres porque una va a ser la parte de adelante y va a estar drapeada o caponeada ya entonces por eso solamente tres piezas en tela de cocina o tela de un solo color como ustedes deseen ya pero eso sí cuatro piezas en terry ya el terry que ponemos el ese no sé cómo le llaman ustedes a ver acá tengo un pedazo de este es la parte de acá esta es la materna y ustedes conocen también ya hemos trabajado ya con esto no hay de diversos colores a veces no se encuentra el color de la tela que no quiere trabajar que sería lo bueno no pero si ustedes lo encuentran perfecto pero a veces con esta pandemia no se puede estar caminando y buscando por aquí por allá así que yo me compro blanco unos cinco metros para todos los trabajos del año listo entonces aquí está como les dije tres piezas de tela cocina con cuatro piezas de terry y una pieza ya está hecho con el trapeado que tienes que colocar ya el trapeado está en 70 por 70 y la parte de la parte de la parte del vaso nada más y la farala la la faldita la faldita de abajo el motor mide 1 15 por 20 ya entre la cocina si ustedes quieren bien pomposo le pueden aumentar más yo le he puesto 1 15 puede aumentarle 1 30 a 1 20 como ustedes quieran y no quieren pomposo también lo achica eso depende de ustedes yo les doy una medida pero ustedes ya vean ahora yo les doy por 20 de ancho no de largo de ese es del motor si es muy corto ustedes miran miran su 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 motor de ustedes su su licuadora ya ahora este trapeado es normal es es grandecito o sea miran primero si ustedes no quieren basarse en este molde midan las medidas de su licuadora y entonces que ya no lo hacen sino hacen con su medida de su licuadora ya y listo aquí tenemos la licuadora luego tenemos el microondas aquí está el microondas vean está en esta parte entonces la 2 viene a ser la 1 la 1 viene a ser la 2 y la 3 y aquí está el número 2 que lo cuesta no me acuerdo porque lo he puesto listo pero viene a ser así mire ahora sí que ustedes se den cuenta aquí bien aquí está donde está allá tienen que juntar y local viene del microondas mire desde aquí de la doble aquí esté la doble y acá iniciamos se viene mire por aquí por aquí y aquí termina aquí termina en esta parte mire en esta hoja sólo esta parte cita ha agarrado ya entonces esto va así ya listo no es que se me va a pasar el lapicero no 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 es también lo que vamos a juntar listo entonces viene de esta forma y termina aquí en esta parte de aquí a este lado ya ahí termina y aquí también termina ahí termina todo esto en tela doble en tela cocina acá dice microondas costados son los costados todo de atrás sólo los costados ahora para la parte de adelante la puertita donde nosotros sacamos y metemos nuestros ricos potajes que van a hacer aquí les pongo indicado el techo ya está drapeado no es son los costados el techo está drapeado que es 120 por 70 y sólo hay que colocarle termo después yo les voy a enseñar cómo se va a hacer eso ya eso les indico acá y en el otro en esta parte de acá en el otro cuadradito dice microondas puerta una pieza de la cocina una pieza para toda la partita no y 80 por seis y medio 80 6 color entero que combine con su tela cocina 6 es la parte de esta esta parte de acá miren esta es la parte la paralita como les digo esta parte si te yo le he puesto así es ya ahora puede que lo haga así pueda que lo haga pueden hacerlo también de un solo color y le ponen solo en acá la tela cocina hasta abajo y ya le ponen el acá que ya no combina con esta la paralita si ustedes no quieren para la normal ustedes miren de aquí hasta aquí cuánto mide su su microondas y lo combinan con esta medida si no le da ponganle su medida ponganle su medida ahora ustedes cuando también vean para hacer este molde miren y miden su micro miren su microondas y es muy chico aumenten le tienen que aumentan donde lo aumentan en esta parte miden un poco más o sea esto ya tendría que si es más grande tienen que medir más arriba y le ponen tela doble y si es más chico que tienen que hacer solamente tienen que bajarle nada más le baja la medida que es muy grande no juegan con sus medidas de sus artefactos si lo van a hacer para ustedes para que no les quede ni chico ni grande ya listo entonces ahí les pongo de esta forma por eso listo ya lo leen ustedes y luego tenemos ahí también este para todo el techo también terry terry temba terry para todo el contorno de atrás nueva terry solo aquí belter y en el techo junto con el drapeado luego tenemos acá ya son las partes de la gallinita lean las partes de la gallinita ahí está pero si está completo acá de la porta huevos luego esas son las cuatro primeras hojas ya ahí los de ahora después las otras cuatro primeras hojas después las cuatro siguientes viene de esta forma y aquí están las otras cuatro hojas que también está ahí listo dice hoja de gallina 1.1 de gallina no y hoja 2.2 de gallina la junta de estas dos ya así ahí está la gallina y luego viene una hoja que dice dos hasta hay cuatro puntos pero así miren aquí ya está la gallina si lo pegamos nos va a salir el molde miren el molde de la gallina porta huevos así miren toda esta parte toda esta parte listo toda esta parte entonces qué van a hacer miren primero que nada van a cortar en tela cocina toda toda esta parte ya gallina cubre cubre pan le he puesto yo bueno es porta huevos de la cocina más terry toda esta parte va son dos piezas dos piezas dos piezas va con ternos ya dos piezas con terno listo y esta parte lo van a cortar lo van a cortar acá no están lo van a cortar eso no vale no vale ya luego de cortar hay que hacerle en toda esta parte hay que hacerle unos coquitos pero ya con antes de cerrar coquitos ya antes de armar coquitos coquitos eso vamos a hacerlo pronto conmigo para que no se equivoque ya solamente quiero que ustedes vayan avanzando vayan avanzando vayan cortando esto si lo van a hacer igualito ya nada tienen que disminuir entonces ustedes ahí tienen el molde sacan dos piezas y van haciendo cocos ya y luego tenemos acá está la olla rosera y dice tela doble de la doble trapeado ya lo han hecho 80 por 80 una pieza terry que va para el techo y la falda unos 60 por 25 de la cocina como les digo el largo de su olla ustedes pueden medir todo el contorno es el uno la falda unos 60 es para todo el contorno si ustedes la quieren bien bien pomposa le pueden aumentar si no la quieren muy pomposa no aumenten mucho poco ya eso depende de ustedes y luego ya tenemos la galinita la alita acá este es el molde yo les he hecho hacer un drapeado de 30 por 30 es esta o esta alita tiene que ir en esa este es el molde ya tienen que aumentar solamente aquí estas son las alas está drapeado 30 por 30 acá les he puesto pero a lo mejor 35 por 35 y acá solo tienen que cortar el terry nada más el terry y eso es todo y ya el resto yo les voy a explicar después ya mira acá también está la cresta los aretes aquí está el pico el pico que es color amarillo la cresta color rojo con terry esta va con terry y háganlo a mano punto festón y los aretes y los aretes este también lo pueden hacer punto festón por todo el contorno con terry imagina al medio ya y la cresta también con su tierra listo señoras esto ya les he explicado espero que lo vayan cortando midiendo comparando las medidas del molde que les he dado con sus medidas de su de sus artefactos ya entonces eso vamos avanzando ahora vamos a les voy a enseñar el drapeado ya hemos terminado de drapear solo nos falta las de 30 35 por 35 no que yo les puesto 30 pero no lo 35 por 35 que son las alitas de la puerta hueva de la linita entonces eso no vaya nos falta entonces ahora una vez que ya supongamos que hemos terminado ya todo no yo sé ahora en estas vacaciones porque ya el lunes tenemos dos semanas de ustedes ustedes tienen no porque nosotros tenemos todavía trabajo trabajo pedagógico pero ustedes tienen para ponerse al día en todos los trabajos que les faltan suban sus evidencias a todos sus trabajos tienen que subir de sus prácticas por favor si ustedes no han subido práctica entonces si ustedes quieren un certificado no les voy a no les van a dar el certificado es importante que suban sus evidencias por favor es responsabilidad de ustedes listo les aconsejo que suban de todas maneras hay que subir nuestro trabajo ya entonces ustedes pongan si al día y van subiendo sus prácticas poco a poco y también se van subiendo se ponen al día pues no con los trabajos que les falta porque a veces tenemos tantas cosas que hacer que no no nos alcanza el tiempo por así de sencillo imagínense las alitas del 25 por 35 o 30 por 30 por favor háganlo en chiquito les recomiendo no hagan no hagan de 4 no hagan de 4 les va a salir grande y como las alitas son pequeñas es una gallinita pues no entonces no se ve bonito yo les aconsejo que hagan de dos y medio o tres a lo mucho ya ahí tienen que hacerlo chiquito para que les salga bonito y y su trabajo también quede hermoso ya entonces porque son alitas son chiquitas y se ve bien bonito el chiquito así que los recomiendo que las alitas no lo hagan chiquititas los cuadraditos ya listo este hemos hecho de tres por tres listo ahora una vez que ya tenemos todo ya que hemos trabajado en el punto foca miren este lado no se queda como también les he dicho si ustedes se quieren se quieren quedar aquí también se pueden quedar ya no importa se quedan acá porque este es un punto y aquí tenemos otro punto solo que está al revés pero pueden hacer este punto también si quieren y para que sea más bonito una perlita aquí pero esa perlita es loca cuando estén acabando acá terminando así el punto antes de terminar así no para que no hagan doble trabajo pues entonces bueno ya nos hemos quedado acá ahora nosotros vamos a pasar a hacer otro punto ya nosotros no nos vamos a quedar en este punto ya entonces les enseño para que ustedes si ustedes quieren lo hacen y si no también ya no se quedan para lo importante que ustedes me hagan este punto fofoca ya ya tienen cada dos puntos ahora les enseño otro tercer punto qué vamos a hacer ahora todas vamos a agarrar y vamos a unir las cuatro puntas ya cuatro puntas estamos aquí esto no vamos a agarrar estas de aquí no vamos a agarrar esta punto puede ser así yo empiezo de así para que ustedes no se pierdan mejor así empezamos agarrando cuatro puntas o como les va a ver más fácil para que se puedan dar cuenta de acá cuatro puntas entonces agarramos las cuatro puntas de esta forma las cuatro puntas ahora los cuatro puntas y miren como los cuatro puntos y vamos a dar lazada cuatro puntos sólo tienen que agarrar las cuatro puntas de esta forma las cuatro puntas y las pueden agarrar de golpe las cuatro perfecto más rápido lo que yo estoy haciendo para que ustedes puedan ver cuatro por las cuatro puntas y luego si en ese mismo caminito y agarran las otras cuatro puntos señoras ya estoy cerrando los puntos ya se recaló cuatro cuatro y aquí cuatro cuatro estos cuatro que no voy a cerrar voy a poner mira cuando eres estos cuatro tienen que cerrarse estos cuatro así los cuatro puntos vamos a agarrar así estas cuatro cuentas y luego seguimos la misma línea las cuatro y luego las otras cuatro las otras cuatro de esta forma y nos va a quedar así miren yo he avanzado ya otro les voy a mostrar como he avanzado de esta forma miren he avanzado así así les tiene que quedar cuatro cuatro si ustedes quieren cortan el hilo termina acá cortan el hilo y pueden empezar de nuevo acá pero yo he seguido he empezado así como este he dejado estos dos y así así como está acá he empezado acá y al final me tiene que quedar así he agarrado cuatro 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 puntas y me tiene y todo lo tengo que agarrar todo 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 como me ha quedado de esta forma ya y al final acá atrás también el modelo así de esta forma les va a quedar así de esta forma les queda el último este es el diseño ya ya entonces les va a quedar de esta forma y miren que es diferente este es el punto antiguo el anterior a este este es otro punto y este es otro punto y este es otro punto como les dije por eso ustedes quieren se quedan con este o cambian a este ya les estoy enseñando estos dos puntos entonces para que les haga este punto ustedes tienen que agarrar las cuatro puntas como he agarrado acá las cuatro puntas listo los cuatro puntas y así vamos haciendo todito todito esto es rápido no se demora mucho yo lo he hecho hoy día en la tarde rapidísimo luego así luego que agarran las cuatro puntas que van a hacer ya ya terminan todos miren todo sólo les va a quedar los los lados estos lados estos lados entonces qué van a hacer aquí van a agarrar igual manera estos tres y lo agarrar igual miren sí ya terminé entonces qué tienen que hacer ahora tengo que agarrar también aquí las cuatro las tres puntas acá ya no hay cuatro seis sólo hay tres ya sólo hay tres meses entonces agarro estas tres puntas y agarro estas tres hago las hadas y así me va a quedar miren aquí avance aquí también avance y acá y así tiene que ser todo acá también acá hay tres miren acá igual manera a este lado los tres tengo que agarrar acá los tres después lo que la costura no del orillo son los de cuentos aquí los tres y así y al final nos va a quedar de esta forma de esta forma mire usted quiere dar una plancha y está acá para que quede así bien planito ya así me tiene que quedar si quieren lo dan por este lado le da una plancha de huevo y listo y así este es el punto final pero tienen que tienen que hacerle para que les salga así si no les va a quedar miren a casi todo no hay orden no hay orden entonces para que les quede bonito tiene que estar así darle luz de acá también falta acá falta acá falta por eso que está todo levantado acá mire está levantado acá todo esto está levantado porque falta acá también falta pero ustedes como ven acá ya se forma miren lo que ya está hecho ya se forman los pliegues estos pliegues tienen que estar formaditos así los pliegues por qué porque cuando vamos a poner el molde puede agarrar hasta acá puede agarrar hasta acá y si no está en no está no está así ordenado se les va a quedar todo levantado puede incluso choco así entonces no para que nos quede uniforme bonito lo vamos a hacer todas las partes de esta forma entonces en estas vacaciones ustedes me trabajan todo esto me trabajan toda esta parte todo todo todas las piezas y me arman los pliegues me arman los pliegues ya saben agarran los tres del mismo porte ya así los tres traten de que los tres que se junten los pliegues que se junten ya desde abajo hacia arriba que se junten los tres y así tienen que agarrar así tiene que quedar los pliegues tienen que juntarse los tres pliegues de esta forma así tiene que quedar así así debe quedar ya entonces aquí ustedes agarran las tres puntitas y le dan su lazada agarran las tres puntas de alas a dos veces de igual manera que hay tres también ve acá 3 no puede estar una más grande no más chico entonces tienen que estar del corte a los tres y empatan acá porque si no hay que tener paciencia y así mira hasta la línea del mercado llega a coincidir cuando lo hacemos con paciencia y así me terminan de hacer los tres más las alitas acá está de la olla desde la licuadora ya está drapeado y aquí si me falta también trabajar a mí hacer este punto no hacer hacerlos igual tienen que hacer acá agarrar 34 puntas 4 puntas y así 44 igualito el encorceamiento para que nos salga y las alitas de igual manera se trabaja acuérdense las alitas a las más chiquitas de 3 x 3 o 2 y medio x 2 y medio para más chiquitos salga porque son alitas son pequeñas entonces moldecitos de material bien bonito eso eso por favor quiero que lo que trabaje y cuando vengamos el día lunes 9 ya debemos tener todo listo para trabajar ya todo listo si pueden cortar pueden ir cortando siempre midan sus moldes las medidas con sus medidas de sus artefactos que tengan o de la persona si lo van lo van a vender para otra persona pregúntenle cuánto mide para que esté segura porque de repente no es la medida que yo les doy la medida del cliente es otra medida entonces no le va a dar entonces es mejor preguntar cuánto mide o entonces bien ser esa parte yo les doy como guía los moldes ustedes pueden achicar los pueden agrandar los pueden innovar los pueden hacer maravillas pero eso ya depende de ustedes así que yo les doy el diseño del modelo y ustedes son maravillas señoras que puedan hacer maravillas tienen que innovar y por último siempre lo voy a decir pongan sus evidencias en en la plataforma no que trabajamos el club para que de esta forma ustedes puedan también este tener su certificado las que deseen las que no bueno están demostrando responsabilidad para que también vean sus hijos que así se trabaja no entonces que hacemos entonces esta semana tienen para descansar y avanzar bueno yo seguiré trabajando perdón bien señoras nos quedamos aquí hasta el día 9 mire tienen que sacar sus moldes tienen que tienen que ver si les da sus artefactos y tienen que hacer todo terminadito ya con los pies todo y si pueden pueden avanzar cortando como les digo porque solo nos queda dos días para terminar este set entramos a hacer otro proyecto ya no nos queda tiempo estamos un poquito atrasados por favor avancen y cualquier cosa ustedes si me pueden llamar en vacaciones también no hay problema pueden llamar y yo les puedo indicar para que ustedes avancen grito señores que pasen una feliz fiestas patrias un feliz descanso y bueno hay que festejar el día de nuestro querido perú no entonces solo les deseo felices fiestas patrias que la pasen bien en familia porque no se puede salir y que dios nos cuide que nos ilumine listo hasta el siguiente clase cuando tenemos el día 9 el 9 de agosto nos estamos volviendo a ver felices fiestas patrias nos vemos chao